Música Mis queridos ñaritos, hoy no me encuentro en Margarita pero si me encuentro en los Médanos de Coro primera vez que vengo y desde aquí vamos a empezar una serie de vídeos increíbles que vamos a hacer por la península de Paraguaná ya van a ver todas esas bellezas naturales que nos esperan de esta región Música Música Justamente ahorita que vamos pasando por la vía resulta que hay una maquinaria limpiando la vía porque bueno los Médanos por supuesto es arena que viaja con el viento entonces tienen que estar las maquinarias limpiando para poder permitir el paso hacia la península de Paraguaná bueno venimos de los Médanos de Coro y ya estamos aquí prácticamente en la Y donde agarramos hacia Punto Fijo o agarramos hacia Adícora nosotros nos vamos a quedar todos estos días en Adícora Música Llegamos a Adícora le dicen el pueblito del paraíso del viento aquí se ha desarrollado muchísimo la actividad del Kaisur y bueno vamos a ver que nos espera y que nos regala este pueblito que nos estaremos hospedando durante estos días bueno lo primero que veo en Adícora aparte del mar y la gente haciendo Kaisur es que se están construyendo hoteles o se está empezando a mover la construcción así que no es ni tan pueblito me dicen que esto es la misma gente de Coche Paradise que se va a llamar Paradise Adícora incluso fíjense ahí está el hotel que están construyendo y aquí al lado está otro bueno estamos recorriendo ya más o menos las calles de Adícora para conocerlos y la primera parada es en Abastos y Licorerías Costas Paraguaneras y ya van a ver algo muy cómico que es que aquí también es Puerto Libre y los licores son con franja también franja de Puerto Libre por supuesto yo me llevo mi botellita de Gran Reserva que es la que más me gusta esto que ven aquí a mi mano derecha es el muro de la posada en donde nos estamos quedando ya se las voy a mostrar esta es la posada 30 nudos síganme para que la conozcan miren qué belleza de lugar y están hechos con containers son 19 cabañas las que hay aquí atrás por supuesto el piso de arriba es una cabaña y el piso de abajo es otra miren qué piscina tan sabrosa bajo esta preciosa churruata se encuentra este bar restaurante donde vas a disfrutar de todos los tragos bebidas y comidas que aquí te ofrecen vamos ahora para que conozca mi habitación yo pedí la de arriba nada más y nada menos porque tiene hamaca y miren la vista hacia la piscina y las áreas sociales de la posada sean bienvenidos a la habitación miren lo pequeñita que es pero es súper cumplidora creo que los espacios están súper distribuidos vamos al baño abrimos esta puertica de madera y aquí vemos la mano el inodoro y lo que es la ducha que sale desde este techo de bambú me parece verdad que los espacios están muy bien aprovechados en esta posada o en estos containers que son las habitaciones pero ya va ya va ya va eso no es todo miren esta cancha de voleibol o tenis de playa para lo que la quieran usar que tiene la posada wow qué espectáculo todo con arena de playa yo estoy impactado esta posada lo tiene todo ya saben si vienen adícora y necesitan hospedarse busquen la posada 30 nudos nos cayó la noche en adícora bellísimo el cielo espectacular estrellado y nos vinimos a un sitio que nos invitaron que es una escuela de kite y se llama adícora kite aquí entramos a lo que son sus instalaciones y esto de noche funciona como un bar restaurante empezamos el día número 2 vamos bueno hoy en el segundo día se incorpora o quizás nosotros nos incorporamos a ella nada más y nada menos que aquí estoy con ricky margarita ustedes pueden creer que nos hemos conocido en paraguana esta criatura yo creo que me estaba siguiendo porque eso es rarísimo que nos hayamos venido a encontrar aquí pero yo voy a ir por margarita y me van a tener que hacer una ruta atómica la vamos a hacer por ahora la ruta es la que tú digas en paraguana queremos entrar a un sitio espectacular aquí natural y vamos de casa a casa de pueblito en pueblito un poquito más adelante de por todo en por todo y de persona en persona buscando quién es la persona encargada que tiene las llaves para poder ingresar entonces bueno esta mujer es increíble y todo lo puede y lo consigue de verdad que Valentina es admirable nos trae buenas noticias llegamos hasta el liceo y aquí está Jenny Ferrerilla que está encargada con su traje de parque contentísima de verlo me dijo yo le dije a usted que siempre era bienvenida espárenme un momentico así que nos vamos a ver la reserva que nos va a quedar montecano Ricky te voy a enseñar eso vamos Valen me acaba de decir cuando se baja el carro mira Ricky si yo algo tengo en la vida como regla y como norma es que no acepto un no como respuesta y lo logramos nos abrieron las puertas del monumento natural Montecano yo quiero que tú lo ponés en este monumento natural la fauna y flora es muy amplia vieron en una imagen que tiene dos mil y pico de hectáreas de superficie y por aquí vemos por ejemplo las bromelias que es la única parte en la península de Paraguana donde se ven incluso ahorita la guía nos contaba que la semana pasada de repente vieron que atrás venía caminando un kunaguaro imagínense wow que susto pero bueno parece que ya están como acostumbrados a la presencia de turistas o locales caminando dentro de la vegetación también vemos matas como esta que son la pitahaya y esto bota un fruto que le dicen el fruto del dragón según comenta ahorita Valentina es la segunda fruta más exótica del planeta esta es la comunidad los alrededores de San José de Cocodite y ellos los habitantes de allí han sido los encargados de proteger este monumento natural y gracias a ellos hoy podemos disfrutar de él yo les estoy grabando y he sido un maleducado porque no les he presentado a la guía de imparques ella es Jennifer y bueno nos está contando cosas maravillosas ahorita le voy a mostrar algo que nos va a contar importantísimo un orgullo enorme que haya sido declarado monumento un orgullo como paraguanera y como venezolana de que esto se haya decretado un monumento natural para la protección de las flores de la fauna vamos entonces a caminar por este sendero vamos a caminar por acá y aquí nos viene siguiendo esta cabra por el sendero del monumento aquí en Lima Sillón Punaguaro y a nosotros nos sigue Pulacau acá podemos observar una de las partes más interesantes del monumento lo que es este árbol que puedes observar acá y por esta parte podemos observar a este verdoso que está allí es la flor nacional, la orquídea y por esta parte es un araguanay, este árbol puedes observar la buena simbiosis de la naturaleza que alberga tanto barba de palos como otras especies como nidos y otras flores que alberga lo que son los altines aéreos de estas plantas epífricas ¿Cómo se llama esa araña? Ella se llama... es la tarántula azul en inglés bueno y terminamos el recorrido hoy por el monumento natural de Montecano los invito a seguir viendo todo lo demás que tiene para brindarnos la península de Paraguaná llegamos a una casa por aquí cerquita cerca pues del monumento natural Montecano y aquí hay un luthier de cuatro que lo hace con tapara miren qué bellos estos instrumentos que elabora este señor ¿Cómo es que se llama? Ramón Antonio ok bueno voy a tocar un cuatro Ramón Antonio no se encuentra pero vamos a probarlo ahora llegamos a Pueblo Nuevo sector del recreo a conocer un escultor en maderas que se llama Otoniel ¿Cómo te sientes tú cada vez que entras a la iglesia de Pueblo Nuevo y ves a tu Cristo volando sobre el altar? con satisfacción de haber colaborado con el pueblo y haberle dado esa obra ¿Cuál fue tu inspiración para hacer ese Cristo? bueno la idea fue de un... el párroco Florian Senius polaco él estuvo el párroco aquí entonces a él como que se le debe la idea de eso no sé él habló con la comunidad y vinieron y me lo encargaron este de todas estas maderas que tú tienes aquí por aquí metidas ¿cómo decides tú con cuál vas a trabajar? ella te habla a veces ando por aquí por el monte como dicen aquí y si ves una forma se aprovecha de esa ¿a quién estás haciendo allí? este es un San Benito como dicen Valentina donde va llegando va dando un regalo que es un sombrero de pollo bellísimo a Jennifer también le dio uno seguimos recorriendo la península de Paraguaná y nos abrieron la iglesia de Pueblo Nuevo gracias por supuesto a Valentina que conoce el párroco miren la escultura que está por aquí el Cristo que talló Otoniel el escultor que acabamos de venir a ver miren qué belleza este Cristo vamos a agarrar el taxi ¿sabe que es Guanapo con esos rayitos amarillos? sí estas son las cosas pura gente de Paraguaná aquí en Nadacaquiva donde vamos a ver cómo se hacen las arepas peladas si moliéramos maíz pelado todos los días podríamos hacer adiós para siempre y no se te mueve el güerguero de aquí hay que salir a conocer el país ella nos lo ha enseñado desde siempre no se te mueve pero no se te mueve no se te mueve no se te mueve no se te mueve te mueve